El coche, tu coche en la luna, a biswey, tu no hay shows, hab en el road, aunque pueda dos, aunque esa tipe Si yo que no, si yo que si, que si yo si yo que no, que Métale que si, que métele que llevalo que llevalo que coge lo que mete L.I.P. Pico, pati, L.I.P. Pipito, L.I.P. Pico, pati, L.I.P. Pipito, L.I.P. Pico, pati, L.I.P. Pégate, méteca si te animas a ver Nosotros tengamos que sudar, a sudar Que bailemos a rimodelera Ah, como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia